Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre nos está ofreciendo información responsable en diferentes ámbitos sociales. Por esa razón, a partir de este momento vamos a saber más sobre el campo de la nutrición. Para ello, contamos con una experta en la materia, quien hoy conversará acerca de los alimentos funcionales. Estimada amiga, ¿cómo estás? Hola, Osmán. Feliz de estar aquí en el estudio y estoy encantada con el fondo que tenés, bien Masaya. Me encanta. María Mercedes, disfrutando mi confinamiento social en la cuna y capital del folclor nicaragüense. Desde acá te hago la primera consulta. ¿Quiere decir que no todos los alimentos que consumimos en el día a día son funcionales? Me encanta esta pregunta, pero antes yo te quiero preguntar algo. ¿Qué entendés vos por alimentos funcionales? Porque casualmente estaba hablando detrás de cámaras que antes de brindar el tema el día de hoy estuve haciendo una revisión exhaustiva y encontré dos conceptos totalmente diferentes. Entonces te pregunto, ¿qué entendés vos por alimentos funcionales, Osmán? Cuando escucho el término funcional para mí, el sinónimo es práctico. O sea, que son alimentos que podemos consumir cotidianamente y además de sus propiedades tradicionales, tienen otros beneficios dentro del organismo para los seres humanos. No sé si estoy equivocado, vos me corregís. Estás en lo correcto totalmente. Entonces quiero dar, excelente, exacto. Quiero dar una definición distinta, ¿verdad? Porque encontré una basada en estudios clínicos, ¿verdad? Digamos en la ciencia como tal y encontré también otro término que se está trabajando, digamos a nivel social. Entonces mucha gente piensa que los alimentos funcionales son alimentos que son muy ricos en proteínas y también en vitaminas y minerales. Sin embargo, esto no es así. O sea, dicho esto, ¿verdad? Con lo que dije anteriormente, según lo que estuve leyendo, mucha gente entiende que estos alimentos, como son muy ricos en proteínas, pusieron de moda todo esto como la quinoa, ¿verdad? O las proteínas incluso en polvo y empezaron a cesar alimentos importantes como los lácteos, por ejemplo. Sin embargo, los alimentos funcionales, personas que llevan una dieta variada y balanceada, en realidad lo estarían incluyendo de forma muy orgánica. Entonces, cuando hablamos de alimentos funcionales, hablamos de tres principios básicos, ¿verdad? Que interesantemente no se toman como nutrientes, sino que son productos que a nivel biológico tienen un efecto importante ante la salud y ante la sensibilidad a la enfermedad. Cuando hablo de la sensibilidad de la enfermedad, significa que este tipo de alimentos podrían prevenir o mejorar un cuadro clínico, sobre todo a nivel cardiovascular o bien la famosa obesidad. Entonces, alimentos funcionales en realidad son tres tipos de alimentos. Son alimentos muy ricos en fibra, son alimentos ricos en carotenoides, que ya vamos a hablar de eso, y también son alimentos ricos en fitoquímicos. Entonces, ¿qué alimentos serían muy ricos en fibra? Todos estos alimentos integrales. Cuando hablamos de alimentos integrales, hablamos de alimentos que no son tan procesados, como por ejemplo, el arroz integral, que tiene un color más oscurito, ¿verdad? Porque tiene una cascaría, que esa cascaría es la que permite mejorar, digamos, nuestra digestión. ¿Por qué? Es la que influye al momento de la defecación. ¿Ok? Entonces, defecar de una forma orgánica, no tener estreñimiento, sería un buen indicador que estamos consumiendo alimentos funcionales, que son ricos en fibra. Hablamos del arroz integral, hablemos de la granola, hablemos de la avena, que es sumamente importante, es rica y es de bajo costo también. Entonces, siguiendo con los carotenoides, que no sé si ha escuchado esa palabra, estos son los precursores, es decir, el alimento para que se pueda producir la vitamina A en nuestro cuerpo. Muy bien, se encuentran en todos los alimentos que son de color rojo, son de color también anaranjado, como por ejemplo, el tomate, la papaya y la más famosa, ¿verdad? Lo que las personas más conocen, que sería la zanahoria. Además, los carotenoides se encuentran en alimentos que son verdes muy, muy oscuros. Ahora, lo que se ha puesto de moda es el famoso kale o kale, que es como un tipo de lechuguita, que yo creo que el chef también ha preparado recetas con esta hoja, ¿verdad?, de verde oscuro. Asimismo, la albahaca o también el perejil y el culantro, que siempre los menciono, es que son parte, digamos, de la cultura culinaria nicaragüense. Ahí también podríamos meter la yerba buena. Entonces, estos alimentos que son verdes muy, muy oscuros, también son muy ricos en carotenoides. O sea, no precisamente tienen que ser rojo o anaranjado, pero sí los que son verdes muy, muy, muy oscuros, ¿ok? Entonces, estos tendrían vitamina A y la vitamina A tiene un proceso metabólico muy importante para disminuir el riesgo cardiovascular, al igual que la fibra que mencioné anteriormente, principalmente la de la avena. Bien. María Mercedes, quiero comunicarte que no solamente nos están sintonizando en el territorio nacional, sino en diferentes partes del mundo, porque nuestro encuentro mediático también se encuentra disponible en la plataforma digital de Facebook Live. Así que invitamos a todos los cibernautas para que se comuniquen e interactúen con nosotros y también les podamos aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Seguimos con la conversación, mi estimada amiga. Perfecto. Entonces, el tercer, digamos, compuesto químico, digámoslo así, ¿verdad? Serían los fitoquímicos. Los fitoquímicos, nuevamente, no se cuentan como nutrientes. Ahí no estoy hablando precisamente de omegas, de vitaminas, de minerales, sino que son un compuesto biológico que tiene una función importante en el desarrollo de las plantas. Entonces, todavía se necesita hacer más investigaciones cómo actúa en el cuerpo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que todas las frutas y todos los vegetales, además de la fibra, que son muy, muy ricos en fibra, ¿verdad? Tienen ese compuesto fitoquímico que también se puede encontrar en el chocolate e incluso en el vino tinto, que tal vez no son parte mucho de nuestra cultura, pero sí un buen cacao con leche, por ejemplo. Entonces, ese tipo de alimentos también serían alimentos funcionales que deberíamos de agregar a nuestra dieta diaria. Entonces, una, ahí es donde, digamos, tenemos como mucho encontronazo, ¿verdad? Entre los dietistas, nutricionistas, porque tener una dieta variada, digamos, que sería lo ideal y no precisamente trabajar solo con un grupo de alimentos como este tipo de dietas que están de moda. No sé, digamos, hablemos de keto o incluso hay uno intermitente que más adelante podríamos hablar de estos patrones de alimentación que no son los más saludables porque no cubren con todas las necesidades que el cuerpo humano necesita. Somos seres tan complejos que no solo podemos limitarnos a solamente un grupo de alimentos, sino tener una diversidad y un balance en los alimentos. María Mercedes, hay personas que nos están indicando a través de sus comentarios en Facebook Live que además de ingerir estos alimentos funcionales, paralelamente debemos ejercitarnos. Debemos ejercitarnos, dijiste, sí. Así es. Ah, claro, claro, claro que sí. Ahora, con el ejercicio es muy interesante porque las personas siempre creen de que el ejercicio o hacer más ejercicio o hacer lo que, digamos, a nivel de peso puede hacerlo bajar más rápido y no siempre así, ojo con eso. Pero definitivamente es sumamente importante. Mi ejercicio favorito para recomendar a los pacientes es una caminata entre 30 y 45 minutos, ¿verdad? Pero siempre la mejor forma de ver el ejercicio no es para la pérdida de peso, sino como una necesidad básica, Osman, porque nosotros somos seres dinámicos y el moverse, hacer ejercicio, aumentar la actividad física diariamente es lo que a nosotros nos mantiene activos, nuestro corazón fuerte, disminuir el colesterol, evitar la adiposidad a nivel de abdomen, sobre todo. Entonces, en fin, es una necesidad tan básica como respirar y tomar agua. Entonces, a moverse todo mundo, aunque estemos en confinamiento, desde casa podemos poner videos, podemos hacer sentadillas, los planks, crunches, no sé qué estás haciendo vos ahorita en tu casa. Este tipo de alimentos se pueden ingerir durante el desayuno, preferís hacerlo en el almuerzo o no hay problema si también los estamos consumiendo para la cena. Ok, y volvemos nuevamente a la dieta variada y balanceada. Entonces, este tipo de alimentos, ojalá y siempre fueran la base de nuestra alimentación, tanto en el desayuno como en el almuerzo y la cena. Entonces, estrategias de utilizar este tipo de alimentos, digamos la avena, podría ser algo que se mete en el desayuno, ¿verdad? Los vegetales y las frutas podrían ser como la base para nuestro almuerzo. No pensemos solamente en ensalada o solamente en vegetales cocidos o en sopa. Hay diferentes formas de meterlos, ¿verdad? Como en salsa, en batidos. Ahorita aquí el chef estuvo hablando de aderezos, podemos aderezarlos, ¿verdad? Y en la cena con que coman pico de gallo sería más que suficiente. Entonces, ahorita les di como un ejemplo de qué forma podrían meter estos alimentos funcionales para preservar la salud o bien prevenir la enfermedad. María Mercedes, en base a tu experiencia laboral, ¿recomendas consumirlos durante los siete días de la semana o de repente podríamos hacer un break? Ok. No hay que verlo como la tarea, ¿verdad? Sino como algo que disfrutemos y efectivamente si se puede meter los siete días de la semana, tres veces al día, digamos, en cada plato, pues sería lo ideal. Ahora, si lo dejamos de consumir un día tampoco pasa mucho porque el cuerpo es tan sabio que él va a tomar lo que necesita. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos consumiendo, digamos, mucho más frutas o mucho más vegetales o mucho más fibra, no siempre vamos a estar mejor nutridos porque al final lo que el cuerpo no necesita lo va a desechar en forma de orina o en heces también, ¿ok? Que eso es muy importante porque todo mundo cree que entre más frutas como, más saludable voy a estar o entre más quinoa como, más saludable voy a estar y no funciona el cuerpo de esa forma. Entonces, siempre yo recomiendo visitar a un dietista, nutricionista, ¿verdad? Que pueda educar o darle guías, pautas con metas también realizables al paciente según la individualidad porque lo que le sirve a una persona no siempre le sirve a otra y esto es muy importante. Tomando en cuenta el horario de nuestro show matutino que transmitimos a través de la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y haciendo uso de este tipo de alimentos, ¿cómo definirías un desayuno balanceado? Ay, qué rico, hasta me diste hambre. Bueno, tomando en cuenta el sándwich del chef, querramos o no, en realidad ahí sí fue un desayuno balanceado porque hay suficientes alimentos fuentes de almidón o carbohidratos, había algo de proteína y también grasas. Ahora, quienes no quieran comerse un sándwich de alimentos funcionales favoritos, también está el huevo, ¿verdad? Podría ser un batido de leche con avena y podríamos acompañarlo con tortilla o incluso gallo pinto. Si queremos agregar vegetales, podemos combinar el huevo con algo de tomate, que ya vimos de que tiene carotenoides, ¿verdad? O bien ponerle algo de pico de gallo al gallo pinto. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos cibernautas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live y como yo sé, María Mercedes, que sos bastante intensa en la plataforma digital, ¿de qué manera te encontramos para hacerte cualquier tipo de consultas en materia de nutrición? Muchas gracias, Osman. Me pueden encontrar como Nutrimental con doble M. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y también estoy en Twitter, así que cualquier cosa siempre pueden o me están escribiendo y yo siempre estoy contestando. Así que muchas gracias, Osman. Reiteramos el agradecimiento por estar en fiel sintonía de la revista más alegre de toda Nicaragua de Sol a Sol. De esta manera nos separamos por un mínimo espacio de tiempo y cuando retornemos, más sorpresas y entretenimiento con estilo personalizado, como solamente VozTV lo sabe hacer. ¡Ya volvemos!